Estamos aquí hoy haciendo entrega formal de unos calefactores que han sido solicitados por parte del Colegio Corazón de Jesús, una de las tantas acciones que venimos llevando adelante en materia de educación y de apoyo a la educación. Bueno, en este caso el colegio no recibe, como tal vez lo hacen el resto de las instituciones educativas de gestión pública en nuestra ciudad, el FAE, el apoyo por parte del municipio, pero bueno, lo reciben de otra manera con este tipo de acciones, en su momento fueron también parte mobiliario del aula donde hoy estamos, bueno, en su momento también fue la colaboración para poder llevar adelante el Salón de Usos Múltiples, bueno, en este caso estamos entregando calefactores que bueno, está más que claro que no van a ser utilizados en este momento, pero bueno, la idea era poder tenerlos presentes y entregarlos ahora para que puedan ser colocados y ser utilizados en el momento que corresponda y como siempre decimos satisfechos porque son fondos del municipio que vuelven a las distintas instituciones, en este caso al Colegio Corazón de Jesús, pero resaltamos que permanentemente la municipalidad, el gobierno está siempre presente y atento a las necesidades, en este caso a las instituciones educativas, como pueden recordar, permanentemente estamos llevando adelante acciones y entregas de equipamiento mobiliario en distintas instituciones, en distintas escuelas de nuestra ciudad, que como reitero, son aportes que también van por fuera del FAE, que eso también es importante, este año ya todas las instituciones de gestión pública ya han recibido el FAE de este año, fue en total 6.600.000 pesos que se destinó a eso, pero tenemos que sumar permanentemente todos los distintos aportes y apoyos que estamos haciendo, y bueno, el colegio no es la excepción, uno está siempre en contacto permanentemente porque sabemos que ellos también tienen sus necesidades a la hora de poder llevar adelante algún tipo de erogación, algún tipo de mejora dentro de la institución, dentro del edificio, un edificio que obviamente con el transcurso de los años que tiene que ir siendo actualizado y tiene que ir siendo modificado, pero bueno, ahí estamos nosotros del municipio para estar colaborando y dándole una mano, y bueno, en este caso es una clara muestra, así que la verdad que satisfecho, y bueno, sabemos que van a tener su muy buen uso en el momento cuando lleguen los próximos fríos, así que la verdad que satisfecho, y bueno, siempre aprovechando la oportunidad para renovar el compromiso que tenemos desde el gobierno municipal, en este caso para con la educación y para con todas las instituciones de nuestra ciudad, así que la verdad que es muy satisfecho. ¿El monto de la inversión para hacer esta entrega? 400.000 pesos. Ahí está, yo no me acordaba, sabía que estaba por ahí alrededor de ese monto, pero no tenía bien el número exacto, pero bueno, más allá del tema económico, lo que uno rescata siempre es la acción del estar, de permanentemente estar escuchando las necesidades, sabemos que tienen otros proyectos un poco más ambiciosos, que es en la parte del salón de usos múltiples, donde también es algo que ya nos habíamos comprometido y hablamos, y recién un poco fuera del micrófono también reiteramos ese apoyo y esa situación para con Alicia, que tal vez es la referente o la cara visible, pero está acompañada siempre por el grupo de docentes del colegio, así que la verdad que reitero, más allá de lo económico, es el estar, que creemos que es importante ese trabajo mancomunado entre gobierno municipal y instituciones, que como siempre decimos, las instituciones crecen, la ciudad crece, el municipio está siempre atento a lo que puede llegar a surgir, y bueno, esto vuelvo a repetir, es una de las claras muestras, como siempre decimos nosotros, nos gusta hacer con hechos, con obras en algunas situaciones, pero sobre todo mostrando que estamos en contacto permanente con todas las instituciones. Alicia, ¿dónde se van a colocar estos calefactores? ¿En lugares puntuales, donde tal vez no había o se cambian algunos que dejaron de funcionar? Sí, se van a cambiar todos los calefactores de las aulas porque ya tienen bastante tiempo de uso y era una necesidad, son 12 calefactores, así que todas las aulas de los alumnos van a ser reemplazadas por estos calefactores, que la verdad que muy agradecidos porque es un esfuerzo que hace el municipio muy grande y que para nosotros es muy importante, porque si bien somos una institución privada, la institución es grande, el colegio es grande, mucho el mantenimiento que hay que hacer, tiene ya sus años y el deterioro es día a día. Meli, como directora del secundario justamente, ¿por qué es importante para ustedes que esté presente el municipio en este tipo de cosas con lo que tiene que ver con infraestructura? Buen día, bueno siempre la verdad que tenemos el apoyo del municipio en distintos proyectos que se hacen, no solamente en el nivel secundario sino también en el nivel primario, la verdad que cada vez que se los convoca para algunas actividades siempre estar, y bueno ir acompañando también la educación de los chicos, de los jóvenes, que hoy en día también es como que hay que ir atendiendo distintas aristas, así que bueno también reitero el agradecimiento que hizo Alicia al municipio por siempre la presencia, de siempre estar y estar dispuesto a escuchar nuestras necesidades. Bien, ¿se va a aprovechar el receso de verano para hacer la colocación de todos los equipos? Exactamente, como se hace siempre en el verano, se hace distintos tipos de mantenimiento desde pintura, bueno acondicionamiento de bancos, bueno todo lo que se necesita en un edificio. Siempre decimos que las escuelas son como una casa de familia, hay que ir renovando, artículos, bueno haciendo el mantenimiento habitual.